Desde luego que nosotros llegamos a la presidencia encabezando un movimiento de transformación y como es público y notorio, nosotros llegamos para combatir, para desterrar la corrupción del país, para limpiar de corrupción a México. Para eso llegamos. No fue una ocurrencia, luchamos por años para llevar a cabo una transformación en el país y consideramos siempre que el principal problema de México era la corrupción y que eso era lo que impedía a nuestro país salir adelante. Y ahora estamos combatiendo la corrupción de arriba hacia abajo, limpiando de corrupción al país y ahí están los resultados. No han aumentado los impuestos, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz, no se endeuda al país y hay presupuesto, rinde el dinero porque ya no se lo roban y alcanza para atender las necesidades de la gente. Entonces, eso es lo que no les gusta y por eso me quieren callar, para que puedan regresar los que se han dedicado a saquear a México y quieren que yo me quede callado, entonces ¿para qué luchamos tanto tiempo? No, 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 si hay injusticias, si se cometen delitos, si hay delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada, hay que denunciarlo y hay que impedir que predomine este régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Es lo que vamos a seguir haciendo. Presidente, ahora que está tocando el tema de los contratos de la senadora Xochitl Galvez, ¿usted tenía conocimiento de los contratos que hay con sus empresas en este gobierno que suman cerca de nueve millones de pesos? Ella textual dijo, es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata, ¿usted tenía conocimiento de eso? Sí, por ahí se quiere escapar, por ahí se quiere evadir, diciéndonos y también en el gobierno… contrataron a mis empresas en el gobierno de López Obrador, ¿sí? Sí, unos contratos ahí de… creo que Banobra, no sabían que la empresa era de ella, pero tú lo acabas de comentar, estamos hablando… ¿cuánto dijo nueve millones? Hay cerca de nueve millones de pesos en contratos. A lo mejor hay más, pero la información que me llegó es que en nueve años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos mil cuatrocientos millones de pesos. Estamos hablando de como de 120 millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Entonces, dice, no, pues también ustedes. Pues claro que no sabíamos y estoy seguro que el director de Banóboras no sabía, hay que preguntarle, creo que Conagua está también, pero cosas menores. Entonces, lo mejor es que se den a conocer todos los contratos. Vamos a esperar… ¿Cómo se llama el instituto este que tiene, Claudio? ¿Cómo? Mexicanos a favor de la corrupción que hacen los estudios, que hacen las investigaciones, les pagan a periodistas, los maizean muy bien y los meten a investigar, pues les vamos a ayudar nosotros porque les vamos a entregar bastante material del que nos ha llegado ahí, pero lo tenemos que hacer ya pronto, porque si no nos van a notificar y ya no vamos a poder hablar. Ustedes también van a tener problemas, porque no me van a preguntar de esas cosas, porque si me preguntan no les voy a contestar. ¿Se dará alguna orden para ya no dar estos contratos a estas dos empresas de Xochitl Galvez? No, no, ya es público, ya es notorio, ya no hace falta, no hace falta. Y además es algo menor cuando se dé a conocer y ella con… Ah, pues con tu periódico, El Universal, que es lo más importante. Con todo respeto, a veces actúan como alcahuetes. Empecé a ver eso, de que fue El Universal el primero, es decir, somos tan buenos como empresarios empresarios, que hasta Andrés Manuel nos contrató. Tenemos contratos hasta con el gobierno actual y fue… ya me estoy acordando, porque con el post-COVID a veces se me patinan las cosas, pero funciona, lo mejor es ejercitar la memoria constantemente para estar lúcidos, inteligentes. Pero bueno, sí vamos a enviar eso a Claudio, vamos a… lo más pronto posible. Gracias. Gracias.